Soy una persona testaruda, a veces hasta la exageración. Odio rendirme, aunque sea una causa perdida. Mi testarudez es un problema, lo sé. Me lleva a situaciones en las que sé que debería cambiar de rumbo, pero la comodidad y el sentido de la determinación me impiden actuar. Intento ser racional y en los casos en los que se espera que crea lo increíble, lo paso mal. Ahora me encuentro en una situación imposible en la que no tengo elección. Debo reconocer que estoy viendo lo que estoy viendo, y ojalá no fuera así, porque ahora no sé qué hacer. Lo siento, sigo distrayéndome. Oigo otra vez el estruendo y los golpes en el sótano. La ania debe estar otra vez en ello. Siempre es así. Sé que debería decirle algo, pero ¿qué otra opción tengo? No puedo solo abandonar el barco. Necesito esta casa y su dinero. Así que haré lo de siempre e ignoraré los ruidos del sótano y todo lo que ello conlleva. Tal vez hable con ella mañana. Creo que tengo que hacerlo porque los sonidos amortiguados suenan demasiado humanos como para ignorarlos. Pero déjame que te cuente cómo llegué a este punto, y así podrás decidir por ti mismo lo que podrías hacer en este tipo de circunstancias. Fue hace aproximadamente un año. Me encontré en una posición por la que llevaba tiempo trabajando. Por fin confiaba en poder comprarme una casa. Ahora el mercado está difícil y tengo un buen trabajo. Sin embargo, con los precios disparatados, pensé que era inalcanzable. Sin embargo, había empezado a buscar igualmente. Me puse en contacto con un agente inmobiliario y visité varios lugares. Después de un par de meses sin encontrar nada bueno, empecé a perder la esperanza. Pero de la nada recibí un anuncio de la casa perfecta. Se me iluminaron los ojos cuando vi las características y quedé encantado. El precio parecía razonable, aunque un poco alto para mí. Me preocupaba porque no tenía mucho para dar de entrada y mi crédito no era el mejor. Me dijeron que no habría problema y después de ser calificado para la primera hipoteca que solicité, finalmente firmé la línea y recibí las llaves. Lo había conseguido y por fin había comprado mi primera casa. Estaba muy contento con ello. Me encantaba. Pero incluso entonces me preguntaba si realmente podría quedarme. Quería que fuera mi casa para siempre. Era realmente perfecta. Sin embargo, tenía una sensación en la boca del estómago. El miedo sigiloso del mal en estado puro. Sí, estaba horrorizado. El tipo de interés de esta casa era del 9% para una hipoteca a 30 años. Lo sé, ¿verdad? Estaba tan obsesionado con la idea de tener mi propia casa que no me di cuenta de cuántos serían mis pagos reales con un tipo de interés tan alto y empecé a asustarme cuando vi el enorme coste. Pensé que podría buscarme un segundo trabajo o hacer horas extras para compensar. Me alegraba tener mi propia casa. Y eso era lo único que importaba. La casa era una preciosidad victoriana de más de un siglo de antigüedad. Pero aún en buen estado. Estaba encantado cuando la vi. Tenía todo lo que quería y sabía que encontraría la manera de hacer que el coste extremo funcionara de alguna manera. No tenía mucho para mudarme y sabía que tendría que comprar muebles sobre la marcha. Pero eso no me preocupaba. El día de la mudanza fue un trabajo duro, ya que trasladé lo poco que tenía yo solo. Me tomé un respiro antes de descargar por completo el pequeño camión para beber agua y probar el grifo. Lo abrí y me preocupé tras un largo retraso. Lentamente un líquido rojizo goteó y empezó a fluir del grifo. Tenía una viscosidad espesa y casi olía a sangre. No puede ser. Deben ser las tuberías. Parpadeé y vi que salía agua clara del fregadero y me quité de encima la loca percepción. Volví atrás y adelante varias veces a medida que avanzaba la tarde, cargando cajas y deseando haber pedido ayuda para la mudanza después de todo. Hice una pausa admirando el suelo e intentando no rasparlo demasiado con las cajas. La casa tenía el suelo de madera original y me sentiría realmente mal si se estropeaba. Oí el ruido de algo que se estrellaba en el sótano y me estremecí al pensar en lo que fuera que se hubiera roto allí abajo. Había mucha vajilla antigua de los anteriores propietarios y aunque no era probable que la utilizara, pensé que podría ser valiosa e incluso podría venderla. ¿Habría dejado algo cerca de las estanterías que se hubiera caído y roto? Bajé a comprobarlo. La puerta del sótano colgaba abierta, balanceándose lentamente a pesar de que estaba bastante seguro de haberla cerrado antes. De la abertura también salía un olor nauseabundo y no estaba seguro de lo que había pasado allí abajo. Bajé las escaleras y lo vi por primera vez. Jadeé al ver lo que había allí abajo. Había un charco de líquido oscuro que podría haber sido sangre también. Por el rabillo del ojo me pareció ver un cuerpo demacrado y esquelético en el suelo en el sótano. Giré rápidamente la cabeza y no había nada. No, creo que estoy empezando a sugestionarme. Me acerqué para ver qué había pasado y vi cristales rotos y supuse que tal vez se trataba de algún tarro de conservas viejas o algo así. Retrocedí y grité cuando oí un siseo y vi el cuerpo de una serpiente deslizándose por una grieta cercana. ¡Ay, Dios mío! ¿Hay serpientes en este sótano? No creía que pudieran meterse así como así en las casas. Me apresuré a subir por la escoba para barrer el desastre y tal vez buscar disuasores de serpientes. Pero en cuanto subí, creí ver a una mujer de aspecto extraño a través de la ventana de la cocina. Cuando parpadeé, desapareció. Empecé a dudar de nuevo de mis sentidos. Después del primer día y de las rarezas del sótano, el día a día normal era bueno. Pero los buenos tiempos no durarían. La peor noticia que podía recibir estaba a punto de suceder. Recibí una llamada informándome de que me despedían del trabajo. Tuve que apresurarme para encontrar uno y apenas podía pagar mi elevadísima hipoteca. Apenas podía permitirme comer y si algo llegaba estropearse, no podría permitirme pagar una reparación. Me di cuenta de que necesitaría un compañero de casa o algo que me ayudara a repartir los gastos. De esta manera sería un poco más fácil. Al menos hasta que pudiera conseguir otro trabajo con un sueldo decente. Esa fue la primera vez que conocí a Alania. Antes de que pudiera siquiera escribir una solicitud de anuncio, llamaron a mi puerta. Era una joven alta de piel pálida, pelo negro y una mirada muy seria. Las pupilas parecían muy estrechas, casi como las de un gato o una serpiente. Daba un aire de autoridad y amenaza, pero también de encanto. Me miró fijamente durante un momento y empecé a sentirme incómodo antes de que finalmente hablara. Estoy aquí por la habitación, dijo sin rodeos, casi como si fuera una exigencia más que una petición. Ni siquiera lo había anunciado. ¿Cómo sabía que necesitaba un compañero de casa? Bueno, sí, pero ¿cómo lo sabías? Pregunté, completamente estupefacto. Ella me miró y sin hablar me entregó un sobre con tres mil dólares en él. ¡Santo cielo, mujer! Iba a pedirle referencias, pero con esto me basta. Esto es más de lo que iba a cobrar por el alquiler. Un atisbo de sonrisa apareció en el rostro de la mujer y habló. Piensa en ello como un depósito de seguridad. Odio decirlo, pero en aquel momento ignoré las numerosas señales de alarma y me centré en que una mujer hermosa, aunque algo misteriosa, quisiera pagar tanto por adelantado para vivir conmigo. Esto, sumado a mis ahorros, significaba que tenía suficiente para pagar la hipoteca y un poco más. Estaba tan contento que no vi muchas cosas y no hice muchas preguntas. Preguntas que claramente tenía que hacer. Lania se mudó sorprendentemente rápido y se sintió como en casa. No nos veíamos mucho porque trabajaba en el turno de noche como enfermera o algo así había dicho. Me imaginé que debía de ser así porque la vi por la mañana temprano con la bata cubierta de sangre y supuse que sería de urgencias o algo así. Sin embargo, era una roomie modelo, sin problemas, muy ordenada y siempre pagaba su parte de las facturas no solo a tiempo, sino normalmente antes. Extrañamente siempre era en efectivo, nunca con un cheque o algo digital. Pero tal vez tenía un corazón viejo y prefería el papel moneda. Lo único que noté fue que siempre guardaba los platos y cubiertos en su habitación y a veces quedaba muy poco en la cocina cuando yo necesitaba algo. Cuando se lo recordaba, me los devolvía. Una vez, cuando estaba cargando el lavavajillas, vi unos cuantos platos cubiertos con un color rojizo pegajoso que casi parecía sangre. Me imaginé que le gustaba la carne sellada. En ese momento, yo había conseguido un trabajo a tiempo parcial en el comercio minorista que me bastaba para pagar una cuarta parte de la hipoteca y algo de comida. Sorprendentemente, Lania estaba dispuesta a pagar el resto y los servicios públicos. No sabía cómo ni por qué estaba dispuesta a ayudar tanto, pero a caballo regalado no se le mira al diente. Una noche, llegué a casa y encontré la puerta abierta, y parecía que Lania estaba en casa. Al menos su coche estaba allí. Entré y oí algo que parecía un llanto ahogado, y luego un grito agudo. Corrí a su habitación e irrumpí. No estaba preparado para lo que vi. La encontré tendida en la cama. Estaba sin ropa y tenía la cara cubierta de pintura roja, o quizá de sangre. Estaba enredada con lo que parecía una gran serpiente o pitón que se retorcía por su cuerpo. Me quedé atónito ante el espectáculo y ni siquiera me di cuenta de cómo podría ser percibida mi intrusión hasta que ella gritó, y luego se dio la vuelta hacia mí cuando entré. Me miró fijamente, y me di cuenta de que había cometido un error. No sabía qué estaba pasando, pero di un paso atrás y aparté la mirada mientras me retiraba, dándome cuenta de que mis ojos se habían detenido en su pecho. Mis mejillas se enrojecieron y rápidamente solté una disculpa. Oh Dios, lo siento Lania. No sabía lo que estaba pasando y pensé que estabas en problemas. Con el rabillo del ojo, me pareció ver que sus dientes adquirían un extraño aspecto puntiagudo y que sus pupilas se movían como el día que la conocí. Su sorpresa y su enfado inicial se calmaron un poco y, a pesar de la embarazosa situación en la que me había metido, no hizo ningún esfuerzo por disimular y se limitó a decir. Por favor, váyase ya. No hizo falta que me lo dijera dos veces. Cuando me fui, me di cuenta de que tenía que recoger las compras y llevarlas dentro. Salí de nuevo al garaje y, cerca del lavadero, vi lo que parecía un traje de repartidor. Estaba roto. También había una cartera cerca de la lavadora que no parecía pertenecer a Lania. Vi una etiqueta con un nombre que decía Ted. ¿Tal vez estaba saliendo con alguien llamado así? No pensé mucho en ello hasta la semana siguiente, cuando empecé a ver carteles de personas desaparecidas por el barrio, preguntando por cualquier información sobre un tal Theodore Wilkes, que había sido declarado desaparecido. Pensé en Lania y en su extraño comportamiento y en la etiqueta con su nombre. ¿Ted? ¿Diminutivo de Theodore? La insinuación era inquietante, pero pensé que había muchos Ted. También traté de sacar de mi mente el hecho de que era un repartidor. Un mes más tarde seguía sin tener suerte con mi búsqueda de empleo. Y lo que es peor, me habían recortado las horas de mi trabajo en el comercio minorista. Me estaba frustrando y me sentía desesperado. Solo tenía estabilidad económica gracias a Lania, que seguía pagando casi todas las facturas, aparentemente sin objeciones. Siempre fue amable conmigo cuando interactuábamos. Aparte de la entrada accidental, nunca me pareció hostil ni peligrosa. Sin embargo, había muchas otras cosas que me preocupaban. No sabía si era una excéntrica o qué. Lo de la serpiente fue extraño. Así como encontrar la etiqueta con el nombre de Ted. Algo estaba pasando que ella no me estaba diciendo. Estaba despierto hasta tarde en la noche buscando anuncios de trabajo cuando escuché a Lania en el sótano de nuevo. No sabía que había vuelto. Normalmente trabajaba de noche y apenas eran solo las 10 y 30 pm. Creía que no estaba en casa. El sonido era más fuerte de lo normal y oí música extraña a un volumen increíblemente alto. No me importaría si fuera más temprano, pero estaba a punto de intentar dormir un poco. Así que decidí ir a ver cómo estaba. Resultaba frustrante que rara vez tuviera su teléfono a la mano. De lo contrario, le habría mandado un mensaje para que respetuosamente bajara el volumen. Me di cuenta con pavor de que tendría que bajar y pedirle que no hiciera tanto ruido. Consideré la posibilidad de ignorarla, pero de algún modo se hacía más fuerte y se oían chillidos o gemidos de lo que parecía otra mujer. Al escuchar esto no sabía qué estaba pasando, pero me di cuenta de que no quería involucrarme. Me acosté en la cama con la almohada sobre la cabeza intentando ignorar el ruido, hasta que oí un grito horrible que parecía de alguien que necesitaba ayuda. Salí corriendo de mi habitación y me dirigí a la puerta del sótano. Me armé de valor y golpeé con fuerza la puerta varias veces, gritando. ¿Está todo bien ahí dentro? Hubo una larga pausa sin más sonido que el de la música a todo volumen. Estaba a punto de volver a llamar cuando la música se apagó y oí un arrastrar de pies y el estruendo de algo pesado que caía al suelo. Cuando la puerta se abrió, Lania salió y me dirigió una sonrisa apaciguadora y una respuesta tímida, aunque de ignorancia fingida. Sí, ¿qué pasa? Yo estaba un poco molesto y me esforcé por no ser demasiado duro en mi respuesta, ya que no podía poner en peligro la única fuente estable de ingresos de la casa. Lania, con todo el respeto del mundo. ¿Qué ha sido ese ruido? Sonaba como si alguien se estuviera lamentando. ¿Estás bien? ¿Está todo bien ahí abajo? ¿Podrías bajar la música a estas horas? Sé que tienes un horario nocturno, pero yo no. Inmediatamente miré su reacción para ver si me había excedido, pero ella siguió sonriendo e insistiendo. Todo está bien. Vi una araña enorme y me asusté. Estoy trabajando en otro proyecto artístico aquí dentro y me dejé llevar. La música me ayuda a canalizar mi creatividad. Me aseguraré de mantenerla en un tono casi inaudible para ti en el futuro. Lo siento. Pareció guiñarme un ojo con la última afirmación y me sentí un poco inquieto. Pero no quise insistir en el tema, así que acepté. Le agradecí su comprensión y volví a mi habitación. Era una mentira evidente. ¿Pero qué iba a hacer al respecto? Esperaba encontrar pronto un trabajo mejor y poder ahorrar lo suficiente para cubrir los gastos. O tal vez conseguir un compañero de piso un poco menos excéntrico en quien pudiera confiar. Que no estuviera haciendo Dios sabe qué cosas en el sótano a mitad de la noche. El último y más reciente suceso ocurrió hace dos semanas. Me había insensibilizado a la mayor parte del extraño comportamiento de Lania, que seguía pagando puntualmente sus facturas y se ocupaba de sus asuntos. Pero una simple tarea doméstica me llevó a ver algo que nunca podré dejar de ver en mi mente. Y que añadió un nivel totalmente peligroso de incertidumbre sobre mi roomie y su verdadera naturaleza. Yo seguía con mis quehaceres cotidianos en casa. Otro día de descanso ya que mi horario era terrible en la tienda en la que apenas trabajaba 20 horas a la semana. Estaba un poco desanimado por tantos intentos fallidos de encontrar empleo. Decidí que al menos me ocuparía de las tareas domésticas. Estaba limpiando algunas cosas cuando oí un fuerte pitido. Me pregunté qué podía hacer y entonces me di cuenta de que era la señal de batería baja del detector de monóxido de carbono. Sonaba como si viniera del aparato de la habitación de Lania. Cambié la pila del mío un mes antes, pero me di cuenta de que nunca había cambiado la suya y al parecer la pila se estaba agotando. Era mediodía y pensé que estaría dormida. Así que tomé un par de pilas AA y las coloqué cerca de su puerta para no tener que entrar a cambiarlas. Después de casi una hora no salía de la habitación y el pitido continuaba. Era un pitido muy fuerte e independientemente de cambiarlas o no, quería al menos evitar que la cosa hiciera ese ruido. Así que cometí el error de entrar en la habitación de Lania por primera vez desde el incidente en el que entré. Sabía que era una mala idea, pero me acerqué lentamente a la puerta y llamé varias veces. Y no obtuve respuesta, así que volví a llamar y grité nerviosamente. —Lania, ¿estás aquí? Seguía sin haber respuesta. Llamé más fuerte que antes. —¡Vamos, Lania! ¿Acaso no oyes ese sonido? Es el detector de monóxido de carbono. Seguirá haciendo eso si no le cambiamos las pilas. Las tengo aquí mismo. Por favor, cámbialas o, no sé, puedo hacerlo si quieres. Solo déjame entrar. Una vez más, el silencio fue lo único que respondió. Giré el pomo de la puerta y para mi sorpresa, estaba abierta. La habitación estaba muy oscura. Las ventanas habían sido tapadas con cortinas blackout o algo así. Encendí la linterna de mi teléfono e iluminé brevemente sobre la cama para comprobarla. Estaba vacía. Levanté la vista y vi en la esquina de la habitación el detector parpadeante. Di un paso adelante y tropecé con algo. Era una gran bolsa de lona que estaba parcialmente abierta. Sabía que no debía, pero no pude reprimir el impulso de investigar. Así que la iluminé y me quedé confuso cuando vi una gran variedad de etiquetas con nombres, carteras, joyas y varios amuletos o recuerdos. Todos con nombres diferentes. Pero ninguno parecía decir Lania. También volví a ver la etiqueta con el nombre de Ted junto a otros objetos con nombre. Me sentí profundamente perturbado por las implicaciones de esta bolsa de efectos personales de otros y no me gustó ninguno de los escenarios que planteaba en mi mente. Di un paso atrás y casi me sobresalto cuando oí un siseo y un golpe a una pared de cristal. Vi una hilera de terrarios que contenían varias serpientes grandes. Sabía que debía detener alguna, pero no sabía que tuviera tantas. Parecían extrañamente perturbadas y molestas por mi presencia. La que había hecho el ruido había atacado el cristal para intentar alcanzarme. Me estremecí al pensar que podían ser venenosas. Intenté recuperar el aliento cuando se meló la sangre al escuchar con clara certeza un sonido en movimiento procedente del cuarto de baño anexo. Parecía un enorme sonido que se deslizaba como el de una serpiente, pero demasiado grande. Me acerqué sigilosamente al cuarto de baño y oí un crujido repugnante, como el de un hueso que se parte por la mitad. El corazón me martillaba en el pecho y no podía moverme, pero vi una gran sombra que se cernía al otro lado de la puerta del baño. Me tapé la boca e intenté salir lentamente de la habitación. De repente el pomo de la puerta empezó a girar y volvía a caer en el oscuro rincón del lugar. La puerta no se abrió en ese momento. Por la razón que fuera, la figura del otro lado siguió deslizándose por el cuarto de baño y se oyó otro salvaje crujido. Dejé escapar un jadeo ronco y controlado para no hacer demasiado ruido y apoyé las manos contra la pared para estabilizarme. Al tocar la pared, sentí algo asqueroso y pegajoso. Conseguí incorporarme y me alejé lentamente de la pared intentando hacer el menor ruido posible. Volví a meter suavemente la mano en el bolsillo para agarrar el teléfono y me giré para mirar hacia la esquina de la pared contra la que acababa de estar presionado. Una vez que la luz iluminó la escena, sentí que iba a vomitar. En la esquina había un montón de grandes fardos de carne todavía cubiertos de sangre y envueltos en un gran manojo de hilo de carnicero. No me gustaba nada su forma. Las proporciones eran muy grandes, pero no tanto como para ser de bovino o ciervo. Algunas parecían inquietantemente sugerentes en longitud y contorno general a las de la anatomía humana. No sabía si la luz me estaba jugando una mala pasada, pero habría jurado que vi el contorno de un fémur entero de tamaño humano en un trozo de carne parcialmente enhiesto. Me di la vuelta asqueado por el olor y el horror general de la escena y me acerqué rápidamente a la puerta. El picaporte volvió a golpear la puerta del cuarto de baño y esta vez sí empezó a abrirse. Me tiré al suelo y me metí debajo de la cama. Contuve la respiración, pero casi suelto un grito al ver lo que parecía ser una cabeza humana parcialmente carcomida debajo de la cama, cerca de donde me escondía. Me tapé la boca con las dos manos y cerré los ojos al oír el terrible sonido de arrastre del titánico cuerpo de serpiente que se deslizaba por el suelo. Estuve a punto de gritar cuando, tras una pausa, una mano escamosa se introdujo bajo la cama y buscó a tientas algo cerca de donde yo estaba. Buscó por un momento y luego agarró la cabeza medio devorada y tiró de ella. No podía moverme, no podía respirar. Simplemente esperé aterrorizado mientras oía horribles crujidos y desgarros y el consumo gutural de la mórbida comida de una criatura no del todo acostumbrada a masticar su alimento. Cuando volví a abrir los ojos, también vi debajo los platos desechados de mi juego de comedor, cubiertos de lo que parecía ser sangre seca. Perdí la noción del tiempo exacto que pasé en aquella habitación de pesadilla, escuchando como aquella cosa terminaba su mórbida comida. Entonces, de algún modo, el deslizamiento por la habitación cesó y oí el suave acolchado de pies humanos y una repentina presión en la cama sobre mí, como si alguien se recostara. Al atreverme a mirar hacia adelante, vi dos pies de mujer de aspecto normal y oí el suave tarareo de una canción mientras una figura se agachaba. Se ponía los zapatos, avanzaba y por el sonido de la puerta, salía de la habitación. Dejé escapar una fuerte exhalación y luché contra los impulsos de esconderme aquí un poco más o salir corriendo de esta habitación de pesadilla en un frenesí, sin importarme lo cerca que pudiera estar aún su horrible ocupante. Intenté calmarme y al cabo de dos o tres minutos, salí de debajo de la cama y salí de la habitación. Volví sobre mis pasos para cerrar la puerta de la habitación de Lania y cuando la puerta chasqueó y con mi mano aún estando sobre el pomo de la puerta, oí una voz. ¿Necesitas algo en mi habitación? Me quedé inmóvil, aterrorizado de darme la vuelta por miedo a lo que pudiera ver. Conseguí girar mi cuerpo petrificado y vi a Lania. Ningún monstruo. Solo Lania. Ella estaba completamente vestida. Ninguna gota de sangre cubría su cuerpo y ninguna serpiente se retorcía alrededor. Me quedé mirándola mudamente, tartamudeando en busca de una respuesta. Sus ojos entrecerraron ante mi reacción y me di cuenta de que tenía que decir algo. Yo... Miré las pilas que aún estaban junto a su puerta. Necesitaba cambiar las pilas de tu detector de monóxido de carbono. Como caído del cielo, el estridente pitido se oyó de nuevo para acentuar mi argumento y darme lo que en principio era una respuesta genuina a su pregunta. Me miró incrédula, pero pareció ablandarse al hacer una mueca de dolor cuando volvió a oír el pitido estridente. De acuerdo, ya veo que puede resultar molesto. Lo siento. Por favor, permítame solucionarlo. Pasó a mi lado y volvió a su habitación. Y al cabo de un minuto el pitido había desaparecido. Volvió a salir y me sonrió. Ah, casi lo olvido. Me dio un sobre. Contenía un surtido de billetes, muchos de ellos manchados de un inquietante color marrón oscuro. En total, parecían ser cerca de cuatro mil dólares. Para el alquiler y considera el resto un extra para las pilas. Me guiñó un ojo y pasó rozándome. Me quedé boquiabierto mientras oía cómo se abría y cerraba la puerta principal y un coche se marchaba poco después. No tengo ni idea de lo que acaba de pasar ni de si lo que he vivido ha sido real o una pesadilla. Ahora sé que lo que temo es probablemente la verdad, pero ¿qué vi realmente? Lo que sea que Lania esté haciendo o lo que sea en realidad, no lo sé. Pero sí sé que, aparte del desorden y las excentricidades, paga sus facturas puntualmente. La horrible pesadilla de una mujer serpiente híbrida que se aprovecha de los hombres es condenadamente sugerente de la historia de la demoníaca Lamia. ¿Consideré su nombre también Lania? No, solo es una coincidencia, estoy seguro. Como ese Ted que desapareció. Tal vez se lo pregunte más tarde, pero por ahora creo que debería depositar este dinero en mi cuenta y empezar una cuenta de ahorros. Quizás pueda permitirme pedirle que se vaya en un tiempo. Sí, creo que esa sería la mejor opción. Sería la opción más segura. Los demonios no pueden ser reales, ¿verdad? Pero la falta de vivienda seguro que lo es. Y quiero decir que tal vez solo estoy siendo paranoico, ¿no? Recuerden que... Les ha hablado la voz de la oscuridad. Y hasta pronto. De la oscuridad. Los demonios no son calacos. Vamos a leer los discussos de los mismos pasos muy claro y en los dos всё. Y mientras vamos a leer la voz total y en los dos procesos menos bollos de mi